¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias! de Ciencia ¡Aye! ¡Aye! Todos los hombres somos amigos que se han ido a ver por por el día de la vida de todos los meses ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para el primer festival de danzas típicas y cosimbristas en Cusco, aquí, en este local Lina 28 de Bolívar. Raíces de mi tierra, estamos con la presencia de las danzas de Pisa, el internacional Japa y la joya. Ellos son confirmados para el primer festival de danzas cosqueñas, aquí, en el local Barocondo, directamente Barocondo. Barocondo caerán ctd cd 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!